qué tal amigos muy buenos días a todos programón que tenemos hoy porque el real madrid acelera acelera en prácticamente todo ya no es sólo el jugador argentino más tanto uno porque ya por supuesto sabemos el precio y vamos a hablar de ello ahora porque va a ser objeto de debate va del tema del precio yo creo que para mí es un muy buen precio creo honestamente incluso que no va a ser probablemente siquiera la oferta que el madrid está dispuesto a poner sobre la mesa es decir quiero decir que probablemente incluso podríamos ver más dinero pero lo que es importante y sobre todo por encima de todos que el real madrid acelera acelera en el sentido de que quiere cerrarlo porque tiene a un montón de gente detrás vale tiene a todos los mejores equipos que podéis imaginar de europa bundesliga premier etcétera detrás de él vale así que el real madrid va a acelerar por más tanto uno pero es que además vamos a hablar también del último golpe inesperado del último sopapo del último soplamocos que no esperaba la liga de tebas llevarse porque la denuncia contra el jugador del girona al que por lo visto han acusado de fraude vale no al jugador sino a su agente por el fichaje de girona va a traer mucha cola porque porque es el enésimo caso de corrupción en la liga ya no en la liga sino en el fútbol español en general es decir la imagen penosa y lamentable que se está dejando del fútbol español a través de la federación a través del tema rubiales a través de la propia liga española ahora con este caso es tan absolutamente pochornoso y penoso que le va a pasar factura una vez más a la liga de tebas y ya veréis por qué y luego vamos a comentar también un poco la figura que va a jugar la madre de kilian mbappé porque a pesar de que florentino pueda no haber querido ir directamente al grano en el caso del fichaje es decir que de alguna manera el fichaje haya caído prácticamente por su propio peso no significa que florentino se vaya a poder escapar de ulteriores negociaciones porque además van a ser con la madre porque ya faisa se ha encargado de mover pero las piezas como para que florentino no pueda esquivarle vamos a comentar un poco por encima vale pero primero voy a empezar con el tema de mastantuono porque pues porque es un jugador por el que nos piden ni más ni menos que 45 millones de euros y para mucha gente esto es demasiado dinero en el sentido de que mastantuono es un jugador de 16 años que todavía lógicamente no ha despuntado que es una apuesta de futuro pero dejadme que os diga una cosa mirad hendrick nos va a costar prácticamente 70 millones entre pitos y flautas pero lógicamente ya estáis viendo que hendrick es un jugador que ha despertado hendrick es un jugador que lo está rompiendo y hendrick es un jugador que va a costar 200 millones de euros de aquí a cuatro años como mucho a lo más tardar lo cual quiere decir que en definitiva lo que estás comprando a veces es calidad y aquí hay que dar una pequeña lección introducción a las inversiones porque porque en definitiva el real madrid no invierte en productos baratos igual que warren buffett no compra empresas norteamericanas baratas las compra a nivel de cálida y sobre todo a nivel de proyección en el futuro es decir tú estás comprando algo de calidad precisamente porque en la calidad está inserta las buenas prácticas y lo que en definitiva es una garantía de que siga creciendo en el futuro me entendéis porque el hecho de que el jugador pueda valer 45 millones lo que te está diciendo es que es una joya de tal calibre que aquí o de aquí a tres años se te ponen 150 millones entonces al madrid no le importa pagar un poco más de dinero porque precisamente en ese precio y por lo que está despuntando es por la cantidad de buenas prácticas que está viendo y porque de alguna manera el real madrid le garantiza que en el futuro este jugador tiene un recorrido a nivel de valor de mercado muy grande me entendéis es como el que va a comprar un piso barato a nivel de inversión y de repente se encuentra que como es barato el único precio por el que puede alquilar es barato y qué tipo de gente te va a venir a alquilar cuando tú compras demasiado barato pues te arriesgas lógicamente a que te venga gente bueno pues normal y corriente pero también te arriesgas a que te venga gente que tiene problemas de pagos que tiene seguramente puestos de trabajo muy inestables que pueden ser expulsados o despedidos en un futuro y en definitiva lo que estás ganando a nivel de ahorro de precio lo estás perdiendo en seguridad por el contrario si tú firmas un buen apartamento en una buena zona normalmente te va a ir gente con mejores posiciones de trabajo con mejores puestos de trabajo más estables con más posibles y que de alguna manera te van a dar una tranquilidad en el futuro al real madrid por ejemplo ya trayéndolo a un ejemplo más del equipo blanco en el estadio no le ha importado firmar otro crédito de 1.100 millones o por 500 millones más porque sabe que la explotación va a ser tan absolutamente bestial y que está al mando de una empresa que es número uno en su sector que lógicamente a nivel de mantenerlo toda la vida le va a dar réditos que van a superar con creces lo que pagó por ello me entendéis espero haber sido claro en este sentido o sea lo que hendrick lo que más tanto no pueden dejar al real madrid es tan absolutamente inmenso a nivel de revalorización que encima ni siquiera es para hacer negocio con ellos o sea que la idea no es venderlos y que se revaloricen y luego vender venderlos y pegar el pelotazo nosotros no somos el bolsa y adormón me entendéis sino que dejen todo lo que llevan dentro entonces yo creo que en ese sentido el real madrid si paga 45 millones yo sinceramente creo que es incluso hasta un muy buen precio e incluso diría una ganga porque lo que este chaval se puede revalorizar es inmenso inmenso vale así que bueno ojalá que no me equivoque y ojalá que todo siga bien luego lógicamente siempre hay riesgos inherentes en las inversiones que te pueden dejar completamente sentado y decir hostia pues le hemos cagado vale no 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 al final no resultó como parecía y listo muchos me diréis a lo mejor claro pero entonces qué pasa con jovich por ejemplo jovich que fue un jugador fichado por 50 o 60 millones de euros y que también era joven ya pero estaba en una situación en la que él ya estaba despuntando en la bundesliga y eso fue lo que infló el precio pero no necesariamente quiere decir que tuviera un valor intrínseco mayor o mejor sino que por el contrario su valor intrínseco era muy pequeño pero estaba sobrepreciado o tenía un sobreprecio simplemente porque estaba en la bundesliga y lo estaba haciendo bien las cosas como son entonces este chaval más tanto no está todavía en categorías inferiores tiene una edad de 16 años que permiten ver que se ha disparado por el valor intrínseco o inherente que tiene el mismo así que bueno espero haber sido claro y que entendéis un poco porque el madrid incluso pagando 45 o 50 millones le saldría bien bien de precio y ahora vamos al siguiente tema que es faisal amari porque faisal amari ha hecho el movimiento estratégico perfecto precisamente para tener que negociar con florentino absolutamente todo muy sencillo porque como comentaba mía gutiérrez el otro día al respecto de la jurisdicción que tiene fifa dentro y fuera de los países que genera un montón de conflictos sabes que fifa quiso que todos los agentes estuvieran licenciados o que tuvieran una certificación de la fifa sin embargo en los países de la unión europea tú no tienes que tener una certificación porque hay reglas de ley de mercado o del libre mercado que no te obligan a tener una certificación para poder representar a alguien en este caso faisal amari se ha movido bien porque se convirtió en agente del jugador en agente de su hijo sin tener esa certificación fifa entonces no hay escapatoria para florentino florentino va a tener efectivamente que lidiar cualquier mínimo detalle en el contrato de quiniel mbappé en ulteriores negociaciones con faisal amari una cosa es que al final lo del fichaje lo haya dejado los últimos plecos en manos de josé ángel o de quien sea pero que al final florentino va a tener que lidiar con faisal amari antes o después ya os digo yo que va a ser inevitable entonces a lo mejor es un trago que quizá florentino no le guste mucho pero lo va a tener que sufrir vale así que bueno por lo menos que quede claro porque faisal amari va o ha movido pieza de manera inteligente como para que florentino tenga que negociar con ella y no pueda delegar o estar en otras negociaciones o hablar directamente con el jugador la verdad es que se ha movido muy muy rápido bueno sabéis que ayer a última hora ocurrió algo que es tremebundo porque pues porque la liga de tebas vuelve a recibir otro bofetón que puede ser definitivo porque pues porque ayer nos enterábamos de que el girona iba a ser denunciado literalmente como lo veis vale denunciado puesto que uno de sus jugadores por lo visto habría sido fichado a través o mediante un fraude fiscal que podría lógicamente comprometer y mucho la permanencia del girona dentro de la máxima categoría del fútbol ya no sólo que está en primera sino que encima la temporada que ha hecho el girona que le ha llevado esta semana pruebe el helado de choco brown para esto por aquí que le ha llevado merecido con salsa de chocolate día temptation con un 25% de descuento por sólo dos convenios bueno dadme un segundo que pongo esto por aquí el tema de los anuncios en los diarios sí pues esto eso no es de youtube vale esto es de los medios pero bueno ahí tenéis la noticia vale aquí en este recuadrito esa denuncia en definitiva le puede hacer descender y lógicamente da otra imagen tremendamente negativa acerca de la liga española y cómo se rige porque al final le han colado este jugador 2 big precisamente porque su agente hizo una firma o hizo un fichaje que ahora ha denunciado un abogado ucraniano y que la uefa de alguna manera ha detectado y precisamente podría no sólo no ir al euro a la champions league sino que además podría incluso perder la categoría porque en definitiva aunque jose feliz díaz ha especificado que la uefa no puede descender al girona lo cierto es que la uefa sí puede obligar de alguna manera a la liga a que tome medidas y esas medidas implican por lo visto el descenso y esto es otro pofetón precisamente a la liga de tebas que vuelve a quedar pues como lo que está y obviamente esto es una muy buena no no es buena noticia para florentino pero de alguna manera en su guerra con la liga deja muy retratado y en evidencia que ahora mismo el campeonato español no es desde luego merecedor de crédito alguno y en esa guerra particular que libran pues obviamente creo que una vez más estamos viendo como florentino sin apenas luchar le está ganando las batallas absolutamente todo el mundo veremos a ver qué pasa con el girona porque como no pueden estar en champions y como no pueden estar en la liga se viene un problema un gordo para tebas